Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Vamos a bailar Claudia, en Quintana Rosa la vi una candidata a gobernadora ¿Qué significa para las mujeres que haya otra mujer? Siempre tenemos mujeres con el gobierno de su país dirección, gobernando como parte de la parte de la y las mujeres y las mujeres hoy vamos a agarrar en todos los sentidos ¿Claro o es una lucha de género? No, no es lucha de género Es parte de la Cuidada ahí, cuidado ahí Pues es parte de la salud del país Y México está preparada por una mujer ¿Claro que es Claudia? Ya está aquí, ya está aquí Nuestra gran amiga, que se escuchen fuertes mujeres, que se escuchen fuertes caros. ¿Quién será nuestra próxima gobernadora de Quintanarón? ¿Quién será nuestra próxima gobernadora de Quintanarón? ¡Para! Porque un día de esperanza en nuestro estado, tiempo de cambio, incéntricos, propuso. Nuestra amiga Yaliana, nuestra candidata gobernadora, ¡Mare de Samba! ¡Ves aquí, ahora! ¡Mare gobernadora! ¡Aquí, ahora! ¡Mare gobernadora! ¡Aquí, ahora! ¡Mare gobernadora! ¡Acompanyada d'una gran mujer, investigadora, gobernadora! ¡Gobernadora! 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 ¡Acompanyada d'una gran mujer, y una gran vida en la frente de todas las mujeres que se acuerdan! ¡Aquí, ahora! ¡Gobernadora! 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 Desde 2018, nos ha marcado el camino al frente como jefa de gobierno de una ciudad que nos maravilla con su historia, arte y grandeza, la Ciudad de México, doctora Claudia Sheinbaum. ¡Sea usted bienvenida a nuestro amado campeón! ¡Bienvenida! ¡Claudia, amiga, Quintana Roo está contigo! ¡Claudia, amiga, Quintana Roo está contigo! ¡Claudia, amiga, Quintana Roo está contigo! ¡Mujeres! ¡Gobernadora! 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 ¡El mensaje de nuestra gran amiga y líder, Mara Sama! ¡Mara! 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 ¡ extraordinarias que nos traen esto desde el pichis Felipe Carrillo Puerto, a todas ustedes profesionistas a ustedes mujeres con discapacidad adolescentes niñas a todas las mujeres que se han planteado retos y que han buscado conseguir una meta amigas, si se puede que nadie les diga que no van a poder, si se puede lograr el sueño si se puede hoy aquí es una muestra de unidad es una muestra de diversidad que alimenta el alma hoy aquí estamos mujeres que representamos la realidad de Quintana Roo la realidad de México hoy aquí demostramos ese gran 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 potencial que tenemos las mujeres nuestros retos son tan grandes como nuestra diversidad gracias gracias querida Claudia muchas gracias por dar tu tiempo por platicar con nosotras eres un ejemplo indiscutible de que estamos siempre listas para encabezar gobiernos estatales Quintana Roo está listo y siempre lo ha estado pero hoy tenemos la oportunidad histórica tendremos a la primera gobernadora mujer de izquierda de morena se llama Mara Lezama y es tiempo de las mujeres y diría yo que es tiempo de las mujeres debió de haber sido siempre siempre debió de haber sido ese tiempo pero es ahora cuando va a marcar la historia de nuestro país y hablaba mi amiga de León a Vicario es hoy ahora para gobernadora es hoy ahora para gobernadora es hoy ahora para gobernadora solas no está sola 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 solas si luchamos solas somos invisibles pero si trabajamos unidas amigas somos invencibles si que si él es Mara y está aquí a las mujeres que les cuento si todas podrían platicarme una historia nos han tratado de someter nos han tratado de hacer un lado nos han humillado nos han juzgado nos han lastimado nos han intentado excluir de la vida pública y delegar de los puestos de la toma de decisiones esta decisión le ha costado mucho a Quintana Roo le ha costado mucho a México le ha costado mucho al mundo y no les voy a decir que está fácil soy mujer tengo 53 años más que muchas de ustedes soy el producto con Mara Mara con cultura eso amigas y soy esa mujer como ustedes es un honor es un honor estar con el obrador 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 eso amigas que escuchen porque claro muy bien necesitamos sí trabajar fuerte hay una realidad desgarradora esa violencia de género contra niñas contra mujeres contra adolescentes que retrata de pies a cabeza lo peor de algunos seres humanos es parte de una herencia terrible cuando no se escuchó esas voces de una herencia terrible que le dieron espalda al pueblo y a las voces de tantas y tantas mujeres para resolver ese flagelo en nuestra administración nos asumiremos como un gobierno de mujeres trabajando en favor de las mujeres por su vida por su seguridad combatiremos como lo hemos hecho en Cancún las causas que originan las violencias replicaremos grandes proyectos como el de Pilares que hace Claudia en la Ciudad de México recuperaremos los espacios públicos y lo haremos comunicadas con éxito como el que ha tenido Claudia en la ciudad estoy segura que será una gran 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 aliada con la cultura con el deporte con mejorar los espacios públicos con albinarias alarmas videovigilancia con un transporte público seguro con Pilares como lo está haciendo Claudia ahí en la Ciudad de México vamos a trabajar juntas afortunadamente gracias a esta cuarta transformación tenemos cada vez más mujeres trabajando en el gobierno antes solo había una gobernadora mujer y las cosas van cambiando es tiempo a las mujeres este 5 de junio con su voto con el voto de la mujer llegaremos al poder con el voto de cada uno de ustedes vamos a ganar el 5 de junio y quiero que se escuche y que retumbe por todo Quintana Roo vamos a ganar el 5 de junio si o no vamos a ganar el 5 de junio más fuerte vamos a ganar el 5 de junio que vivan las mujeres que viva Morena que viva Claudia que viva la Cuarta Transformación que viva Andrés Manuel López Obrador y que viva que viva Quintana Roo muchas gracias que porque no un discurso grande quiero decirles que pues el Instituto Nacional Electoral nos impide hablar a gobernadores gobernadoras en estos eventos pero estamos aquí presentes para dar todo el apoyo para que sepamos que estamos viviendo en el país momentos extraordinarios somos tres días de la historia con nuestro presidente al frente de este gran proyecto que es la Cuarta Transformación y estamos aquí sin decirlo para que ustedes lo digan para que digan ¿quién es la próxima gobernadora de la Ciudad 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 de la Ciudad? en la región 92 en Toro Valenzuela donde se ha llevado a cabo una milla más de campaña escuchando los planteamientos y sus proyectos de Mara Lezama acompañada de la jefa del gobierno de la Ciudad de México Claudia Seumann Verónica así es mucha emotividad las mujeres muy efusivas apoyando a la candidata felices de la visita de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México Claudia Seumann y pues todos apoyándola un encuentro de mujeres visiblemente escuchen ustedes los gritos de apoyo nosotros vamos a estar pendientes y les seguiremos llevando todo lo que acontece en elecciones 2022 Cancún Channel y Contrapunto Noticias así es hasta la próxima ¡Gracias!